rumbo a los doscientos mil suscriptores si no te has suscrito hazlo ahora mismo y recuerda que estamos también en radio donde se cae el show en la roca noventa y uno punto siete de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde ya puedes comenzar a teclear donde se cae el show en tu barra buscadora de youtube gracias a todos ustedes por la atención que le han prestado todo este tiempo a nuestro trabajo de lunes a domingo al pie del cañón como se dice por ahí gracias franklin garcía fermín ministro de educación superior ha abierto una caja de pandoras y en verdad que en esta ocasión no la voy a dejar pasar le hablo a todo aquel ciudadano dominicano de clase media todo aquel que no está esperando a que una contrata del estado dignifique su su estatus social a todo aquel que cuando piensa en darle una superior educación o una mejor educación a sus hijos sabe que tiene que hacer cálculos en base a su trabajo en base al sudor de su frente es a esa persona a la que le estoy hablando en este segundo vamos a hacer fructífero el tiempo que tú dedicas a nuestros análisis así como en el pasado al expresidente leonel fernández la gente se le tiró a las calles exigiéndole un 4% por la educación así como en otras ocasiones la gente fue a la plaza de la bandera a protestar contra danilo medina e incluso contra el actual presidente vamos ahora nosotros a sistematizar un nuevo reclamo social no queremos más becas para hijos de funcionarios que no nos vengan con el cuento de que sería discriminatorio que no nos vengan con el cuento de que eso no está prohibido por la constitución pues si ese es el caso y si lo hacen utilizando eso como justificación vamos a empoderarnos y así como en la ley de compras y contrataciones hay todo un protocolo todo un conjunto de normativas y preceptos que están claros ahí para que todos sepamos lo que se tiene que hacer y lo que no en esa misma línea vamos a comenzar a reclamar que se penalice que sea un acto punible cuando un hijo de un funcionario es beneficiado con una beca si ese muchacho es tan talentoso si ese muchacho es tan genial pues entonces que aplique en uno de los tantos sistemas o concursos de becas que hay en el sector privado que los tienen universidades porque tienen que venir exclusivamente a participar en los concursos de becas del estado por algo muy obvio porque cuentan con una relación primaria que va a garantizar que esos hijos de esos ministros o directores generales son los que van a recibir esas becas no es discriminatorio exigir eso lo que en verdad si es discriminatorio es que cuando participan estos hijos de funcionarios juntos a muchachos ingenuos que no saben cuál es la trama la discriminación se da cuando eligen o le dan esa beca a ese hijo de ese funcionario es por eso que nosotros tenemos ahora que digamos asumir y empoderarnos de este reclamo lo que acaba de acontecer con franklin garcía fermín ministro de educación superior que dice que los hijos de los funcionarios tienen derecho a recibir becas y sabes que señor intelectual historiador usted tiene razón pero le repito para que lo recuerde si esos muchachos son tan brillantes que apliquen en el sector privado es muy bueno cuando usted ve a un hijo de un funcionario del pasado gobierno o de este que viene a ningunear que viene con esa formación del primer mundo a estar echando vaina y a desplazar de un lugar de trabajo a un joven que no tuvo ese privilegio no es muy es muy digamos es muy lindo para ti pero para nosotros que no dependemos ni estamos atento a eso es un espectáculo asqueante y degradante y para que eso nos siga tenemos nosotros la clase media que empoderarnos y exigir de una buena vez y por todas que se elimine esa práctica y para que la misma sea digamos suprimida lo que tenemos que hacer es abogar porque se penalice eso no sé si tendremos que hacer una reforma constitucional para ello en caso de ser necesario un jurista nos dirá pero nosotros como sociedad no podemos seguir viendo alegremente como con nuestro dinero se forma intelectual y académicamente a esos jóvenes para luego venir a república dominicana con el conocimiento que les va a permitir ser superiores a los demás así no 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 si usted quiere sentirse o ser eso hágalo pero con sus propios recursos no con los de todo el mundo franklin garcía fermín acaba de meter la pata por todo lo grande pero sería un gran error de nosotros no aprovechar esta oportunidad para comenzar a reclamarle a este gobierno algo una causa que es muy válida porque cuando analizamos este asunto en términos psicosociales nos percatamos de que es otro tipo de corrupción tenemos que abrir los ojos corrupción no solamente se trata de expropiarle dinero al erario corrupción no sólo se trata de conseguir una contrata utilizando una conexión privilegiada corrupción es también eso porque cuando esos muchachos vienen formados aquí se da otro tipo de discriminación que incluso impide que gente que tiene la formación medianamente y las intenciones ocupen lugares claves en puestos del estado estamos con nuestros recursos alimentando y fomentando la permanencia de un único linaje político es por eso porque se trata también de otro tipo de corrupción pero corrupción al fin que nosotros tenemos que empoderar nos e impedir que esto siga ocurriendo no más becas para hijos de funcionarios al menos no con nuestro dinero vamos a votar el estrés vámonos para colombia en el mes de septiembre vámonos a perdernos en un hotel con viaja tours nadie en este país te consigue un ticket o un boleto aéreo más a un precio más competitivo que viaja tools llama inmediatamente culmine este capítulo y compruébalo viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti y si estás en plan de cambiar o adquirir tu primer vehículo una recomendación que será idónea y muy útil para ti es que entres ahora mismo a triple w punto automóviles rd punto con el auto que tú quieres al precio que te conviene a solo un clic de distancia triple w punto automóviles rd puntocom a señores y después de este desahogo nos vemos y nos escuchamos en la roca 91.7 de cinco a seis de la tarde con Donde Se Cae el Show. Estoy ahí junto a Mario Herrera y Gabriel Cordero todas las tardes, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Gracias por la atención prestada. Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país. Qué caro. Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PRD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!